Estamos en las instalaciones del Valle Paraíso, Parque Acuático. Nos han contado las personas que han venido de que han escuchado ciertas cosas en las noches, ruidos de niños jugando en el área de Chapatadero, que es donde vamos a ir a unos minutos más. Igual han visto como algunas manifestaciones. Este es, cabe mencionar que es de los pocos parques que permiten que la gente nade en la noche. Entonces, pues se ha prestado para distintas manifestaciones. Como todos sabemos, pues en las partes donde hay agua, ríos, etc., pues se cuenta o se dice que las arrastra vidas, ¿no? Entonces, hoy vamos a tratar de presear algunas cosas, así que esperamos que sea de lo mejor. Somos Ojo Nocturno y con esto empezamos. Imagínate que se te aparezca el pito, güey. Te mete un susto. No le hagas ahora lo que se va por allá. En esta parte es donde se dice que se escucha o se ha visto algunas cosillas. Este es el ojo de agua de lo que es el vanillo y dicen que se trata de las arrastra vidas. Se cuenta que en la parte de allá donde vamos a ver un ratito más, es donde se escuchan a los niños jugar o se ven así, se están en la boca. Se está poniendo atención a ver qué vamos a escuchar, güey. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Hola. Y se escuchaban risas de estas. No sé si te hagamos la suerte, güey. Pero acá, yo escuché así como un niño que andaba llorando. Entonces me subí así corriendo con un cuate y yo digo, no, me está llorando, güey. Y vamos a correr, no había nada, güey, no siquiera yo, güey. Una hora después. ¿Qué se siente, güey? Perdón. ¿Dónde tenemos? Esta es la parte donde más ha habido incidentes de que han escuchado o han visto todo. Suerte lo que estamos tratando de ver. Hace unos momentos casi, puedes acercar para allá. Yo vi algo que se asomó de aquel lado. No sé si me confundí por la rama de la palmera. Estoy seguro que vi algo en el norte. Vamos a ver si está la bomba, güey. Ahí viene, perdón. A ver si podemos escuchar algo. Allí se movió algo. Sí. No, pero igual fue algo. No creo. No creo. Escuchá algo, güey. No creo. Escucharon eso. ¿Es una de las escaleras? No. Ah, la verga. No, son racionistas, ¿no? Sí, los, sí, los, ¿verdad? No sé, ojalá y lo haya... Puta madre, ojalá y lo haya percibido, güey. Como si hubieran arrastrado la poquita retilla, ¿no? Ahora vamos, ¿de qué lado? Es que güey, también, ¿sabes qué? Igual lo que podemos hacer es esperar. Necesitamos andar solos, güey. O sea, estamos todos juntos, güey. No, güey, yo sí me aviento, pendejo. Solo sí. Vamos, mira, nos damos tío, güey, primero. Porque tú traes esa lámpara. Después el Apu y Horacio y Luis, este, ¿no? Se van a... Ahí, güey. Es que yo estoy seguro que es ahí árduo. Sí se ve bien esa, ¿no? Ahí está, en esta cámara. Se ve bien, por culo. Sí. Sí se ve bien, a pesar de tener mucho... No, 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 no. Allá arriba, güey. ¿Este es mejor? Allá arriba está bien, cabrón. Allá arriba, güey, no mames. Ahorita que me lancé solo, güey. A ver, vamos, güey. Güey, se empezó a sentir aquí. ¡Puta madre, güey! ¿Dónde está madre, güey? No mames, pendejo. No te parezcas así, güey. No te parezcas así, güey. No te parezcas así, güey. No te parezcas así. Puta, que no, que no, que no, que no pase nada ahorita porque vengo solo. Ah, fuck. Nigue. Corre, perra, mejor. ¡Corre, perra, corre! Nada, güey. Se siente bien culero, bro. Nuestra ofrenda virgen. ¡Aló, muñeca! ¿Qué muñeca es? ¡Una muñeca! No, es una muñeca que camina, güey. Mi muñeca. Mi muñeca, de mi muñeca, güey. Vamos al cerro, ¿no? Si no le mueve primero. Si no le dices que no le dices de terror, siempre muere primero el negro. Aquí estamos dos, sentaditos. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Qué muñeca? ¿Qué muñeca? No, pues no. ¡Madre mía, güey! ¡Alá, madre mía! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ah! La escuchan al audio, la escuchan al audio, la escuchan al audio Se oyeron, se oyeron No, vámonos Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Esta palabra es amable Son las 12, 12.40 No mames No mames No mames Márcale, márcale a Carlos Tranquilo, tranquilo Estaba al lado Estos dos me taparon a mí, que fue la verdad Ven, 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 ven pa'ca No mames, primo Tengo todo grabado Una morrita Nos dijo, soy yo Ábranme Vente de saludo, vente de saludo Ven, acá ¿Se escucha? Mi gente, pues como vieron Tenemos un desmadre, es el piloto Entonces van a ver como muchos recortes en todas las grabaciones Pero lo que grabó Memo y lo que grabó Horacio Todos, todos, todos Porque son como muchas cosillas Ahorita ya vamos de salida La verdad es que nos pulgamos Sí, nada Creemos que tenemos suficiente material El lugar Honestamente el lugar Estaba muy tranquilo Estaba muy tranquilo Nos contaron Nos contaron historias Que espantaban De que decían Y todo Pero honestamente No veíamos O sea, se escuchaban cosas Eres como el me dijeron Ajá Sí, sí Me dijeron Pero no pasaba de ahí Hasta lo que acaban de ver Entonces Pues sí es como de pensarse un poquito Ahí está No, no, ya están trabajando Son lo que les decía Están los veladores allá Pero Todo lo que vieron O lo que van a escuchar Más bien Pues 100% real No fake Ya casi vamos de salida Esto es ojo nocturno Antes de despedirnos Pues sí queremos Pedirles de favor Que nos regalen un like Que se suscriban Que compartan Vamos a dejar en la En la cajita de descripción Igual si ustedes Vieron algo Los comentarios los leemos Para que por favor Nos pongan Ajá ¿En qué minuto alcanzaron A captar algo? Vamos a ver el último rol Así como al lugar donde Escuchamos los ochos Ajá Donde se escuchó todo Pero miren Honestamente Yo sé que siempre No, son mamás Bueno Honestamente En este lugar Donde ahorita vamos a grabar Fue donde se captó La Fue donde se captó Las cosas Pero la pendejada Es que ninguno Anduvimos grabando Estaban echando desmadre Pero aquí Esta es la parte Más Ajá Esta es como la parte Más cabrona O sea Honestamente Van a ver los videos Las grabaciones Y todo Y ya nada más Como para despedirlos Ya nos vamos Mi gente Ya estoy wey Ya estoy wey Quítate la máscara Quítatela wey Ya estoy wey Ah Gracias.